¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos sean todos a un nuevo video de Poppy Playtime, donde hablaremos de la más reciente línea de juguetes, los Nightmare Critters. Así que ponte cómodo, toma tu botana favorita y disfruten de este video narrado por tu servidor, DalexOne. Desde que se dio a conocer el primer teaser del capítulo 4, Mob Entertainment ha revelado el nombre de la oveja que vimos en el primer teaser. Siendo este, Babachops, junto con una nueva línea de juguetes que no vieron la luz del día, siendo estos los Nightmare Critters. Hablaremos primero de estos. Los Nightmare Critters son una línea de juguetes relacionada con los Smiling Critters, siendo estos la contraparte de los mismos, siendo los Smilings representando valores, amor, amistad y hábitos totalmente saludables. Los contrarios representan totalmente lo opuesto con la información revelada, hasta ahora representan el mal comportamiento, las mentiras, los antivalores y los chismes. Es posible que en los siguientes días veamos más sobre ellos. Por ahora comenzaremos con su descripción. Babachops es el nombre dado a la oveja negra de esta línea, siendo blanca con un pelaje oscuro y un collar con un distintivo cráneo. Su descripción dice así. La oveja negra del grupo Baba prefiere tener su espacio, mucho espacio, demasiado espacio. Puede ser distante, callada y decaída. Generalmente se necesita mucha dulzura y paciencia para tratar con ella. Por suerte tiene amigos muy persistentes, usualmente se anima después de un rato, pero al día siguiente el cuento es el mismo. Su aroma es el anís. Con esta descripción conocemos a Babachops, que es todo lo contrario a Dog Day, siendo este animado y muy amistoso. Siendo la referencia que vemos en su versión mini de Baba asesinar a un mini Dog Day en el tráiler. El segundo Nightmare Critter revelado es Ikiliki, un critter rana con una piel amarilla y manchas negras. Además de su distintivo, collar rojo con un símbolo de radioactividad aparentando ser venenoso o tóxico. Tal vez de manera literal. Su descripción dice así. Ikki es el niño que se queda atrás en una carrera de relevos y lo atribuye a un dolor de rodilla, incluso cuando no es el caso. Es un muy mal perdedor a pesar de tener un talento natural para los deportes. Aún así desafía a todos en absolutamente todo y casi nunca obtiene el resultado que espera, teniendo siempre una excusa preparada. Su aroma es el café. Con la descripción de Ikki revelada podemos ver que es el opuesto total a Hoppy Hotskopf, ambos relacionados con la actividad física. El tercer critter revelado es Rabi Baby, un murciélago color rosa con pelaje blanco y su distintivo colgante de una gota de sangre reflejando la sed de la misma. Su descripción dice así. Rabi Baby no podrá guardar un secreto aunque su vida dependiera de ello. Si hay algo en el mundo que ama es el chisme y sabe mucho de este. No sabe qué es la privacidad ni los límites y donde sea que esté va a estar escuchando a escondidas a alguien. No te preocupes si se queda sin chismes, simplemente los inventará y su aroma es el chicle. Teniendo en cuenta su descripción, su contraparte sería la osita Bobby Berhack. Además, el hecho de saber su amor por recopilar y transmitir información, podríamos teorizar que tendrá una gran cercanía con el experimento 1006, revelándole nuestra posición todo el tiempo. El último critter revelado, el momento, se trata de Alistair Gator. Este es un critter representado por un cocodrilo, es color verde con escamas de un color más oscuro, además de dientes afilados y un colgante en forma de cruz hecha con hueso, representando lo mortífero y peligroso que este podría ser como su compañera Babachops. Su descripción dice lo siguiente. Alistair es un chico perezoso, suele ser relajado, claro, pero si pudiera pasar todo el día en el agua haciendo nada, sería bastante feliz. No le gusta eso de esfuércate y verás recompensas, es más creyente de la filosofía, las cosas buenas van a llegar a mí eventualmente, solo necesito esperar. Todavía sigue esperando. Su aroma es el sándalo. Siendo este un perezoso de primera, tomaría como contraparte de Chicken Chicken. Otro punto a analizar es ver el logotipo de los Nightmare Critters, siendo las letras de un color y forma representando a cada uno de ellos, por ejemplo, la R amarilla representando a Iki, con la I con un cráneo en la punta representando a Baba, la primera T color verde representando a Alistair, y la S final color rosa con una alita en la punta atribuida por Raibi. Los otros distintivos son la C que está lanzando fuego, este podría ser un critter con forma de dragón o lagarto, y la E color azul con una aleta dorsal, podría ser un tiburón o tal vez un delfín, dejando la incógnita de qué podría ser el animal en el que se han basado los critters, de la letra gris y la letra morada. Finalmente nos hacemos la pregunta, ¿De dónde vienen los Nightmares? Como mencioné en un video pasado, el show televisivo de los Smiling Critters contaba con las aventuras de ocho animalitos, que son amigos que, aunque Catnav fuera el villano del juego en el capítulo 3, en el programa y en la historia de estos, era querido por los demás Smiling Critters. Esto significa que el show necesitaba antagonistas, por esa razón Playtime Co diseñó la línea de los Nightmares, pero estos no saldrían a la luz por los eventos de la Hora de la Alegría. La primera teoría que conté en un video pasado, en algún momento de los 10 años encerrados en la fábrica, el experimento 1006 aprendería a fabricar nuevos experimentos, encontrando los planos de los Nightmares Critters, teniendo estas actitudes más violentas y peligrosas, como lo vimos en el trailer. Además de crearlos en su versión monstruosa, basándose en su aliado más importante hasta el momento, Catnav, teniendo así más guardaespaldas. La otra teoría nos dice que el científico Harley Sauer, siendo un sádico, creó esta línea ocultándola de sus empleados y medios, para hacerlos peligrosos y con una sed de sangre para deshacerse de empleados molestos, siendo su primera creación Booksy Boo que usó para eliminar a Rowan Stoll. Estos serían un prototipo para futuras bioarmas que Sauer crearía para darles mejor uso a la fábrica y encubrir sus sucios secretos. Explicaría las celdas de contención donde estos estarían encerrados y posteriormente liberados por el prototipo 1006 y en el presente estarían bajo sus órdenes. Pero dime tú, ¿qué te pareció toda esta información? ¿Te han agradado las teorías? ¿Cuál fue tu critter favorito hasta el momento? ¿Qué animal te gustaría ver representado en esta nueva línea? No olvides decírmelo en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle clic en suscribirte, presionar la campanita para que YouTube te avise cada que subimos un nuevo video. Y siguen en mis redes sociales para estar recibiendo todas las novedades. Sin más que decir, me despido, este ha sido Dalexon y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.